¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo Rangel, bienvenidos a la cueva de nuestro taller en Ciudad de México y en esta ocasión les voy a mostrar el proyecto de audio que estamos haciendo en esta Mamaban chequense el video anterior para que vean la funcionalidad y todo lo que estamos aplicando en términos de componentes para esta camioneta asimismo que es lo que el dueño nos pidió ahorita les voy a hacer un pequeño demo con música que va a hacer que luzca esta camioneta porque cuando tú piensas en un sistema de audio brutal bien planteado nunca te imaginas que se va a poder montar una camioneta de este estilo de pasajeros y pues es justamente lo que hicimos para esta aplicación entonces, chequense esto les voy a poner una canción que haga lucir los bajos chequense el video para que entiendan la configuración subwoofers de 6 pulgadas y media en una caja acústica ventilada tenemos 4 de ellos, 2 en la banca delantera y 2 en la banca trasera con una configuración Max Pro Audio, amplificadores VXI y pantalla Stinger, una Hate 10 en este caso tenemos todo alimentado por fibra óptica chequense esto aquí estoy al frente de la camioneta y no sé si alcanzan a oír mi voz inclusive a mí me cuesta trabajo escuchar mi voz en este punto pero chequense cómo me voy acercando sigo hablando, sigo hablando se va a perder mi voz todo se controla vía bluetooth la pantalla entra vía fibra óptica a través de un conector hub diseñado especialmente para las versiones VXI de JL Audio y pues que les platico tenemos un 10% de descuento en el catálogo de proyectos para envío donde están la mayoría de estos equipos que les estoy mostrando pídanlo vía whatsapp 5532 25 56 11 un 10% de descuento en equipos de este precio la verdad es que es bastante entonces mándeme whatsapp paciencia porque tenemos muchísimos mensajes a veces tarda un poquito en responder pero bueno ya se dan una idea de lo que pueden hacer estos componentes para todas las personas que me piden equipos de audio que suenen bien tanto adentro como afuera pues las versiones Max Pro Audio la verdad es que son nuestra primera opción están dentro del catálogo de proyectos para envío este tipo de bocinas pídanmelo vía whatsapp de hecho ahí están viendo ustedes parte de la configuración va a ver quién diga por qué tienen ese relajo ahí bueno porque estamos en etapa de pruebas esta camioneta no está lista estamos haciendo pruebas todavía ese es el hub que me permite hacer para qué sirve me permite hacer una sola sesión de ajuste en dos amplificadores que están conectados por fibra óptica para que yo no tenga que entrar en la computadora ajustar un amplificador salirme de la sesión de ajuste ajustar el otro amplificador entrando en una nueva sesión con ese BXC hub yo puedo ajustar hasta 4 o 5 amplificadores al mismo tiempo en una sola sesión de ajuste entonces ese aparato está súper interesante porque nos permite hacer una interconexión integral en tiempo real con todos los amplificadores porque son muchos canales en este caso tenemos 8 o 10 canales disponibles para todo el sistema de audio que estamos amplificando y todo se ajusta desde la misma sesión pantalla skinner GPS donde más aquí en la cueva les mando un fuerte abrazo felices fiestas feliz año nuevo feliz navidad para todos los que lo celebran y pues nos vemos el próximo año tenemos varios eventos internacionales este año que viene afortunadamente nos vemos en Knowledge Fest empezamos en Las Vegas ya estamos confirmados con dos clases especialmente diseñadas para talleres latinos nos vemos en febrero Knowledge Fest Las Vegas después que sigue vamos a hacer una intervención en un taller en El Paso, Texas nos vemos por allá también nos invitan para dar una clase entonces manténganse pendientes de las redes sociales en algún momento dado pues les vamos a estar compartiendo las ubicaciones de donde estamos en el caso de pues todo lo que son las clases para Knowledge Fest todo ese tema pues no tienen ningún costo ustedes pueden llegar a nosotros no nos pagan absolutamente nada pueden llegar este quien sea simplemente tienen que registrarse la página es www.knowledgefest.org Knowledge Fest como el festival del conocimiento Knowledge Fest manténganse al pendiente para siguientes eventos que vamos a estar haciendo el próximo año nos vamos a estar dando vueltas en Estados Unidos para varios eventos internacionales la mayoría son pues convivencias de ese estilo son clases donde la verdad es que vale mucho la pena porque todos nosotros hacemos un gran esfuerzo por ir y compartir nuestra experiencia les vuelvo a repetir pues no hay pago de por medio la verdad es que mucho de esto lo hacemos por gusto lo hacemos por amor a la industria lo hacemos porque nos permite relacionarnos también en este tipo de eventos con todo el mundo ahí es donde conocimos a toda la gente de Stinger la gente de AMP la gente de Audio Control toda la gente de JTL Audio un saludo un abrazo a todos la gente de Audio Frog obviamente pues nos permite tener cerca a la industria para que nuestro taller siga creciendo día con día parte de todo lo que hacemos aquí en México en nuestro taller es gracias a todo el liderazgo de todas estas empresas de punta de lanza que están sacando productos innovadores como los que les estoy mostrando en esta camioneta y pues que nos permiten a nosotros adecuarnos al gusto de todos nuestros clientes y poderles ofrecer una amplia gama de presupuestos diferentes si ustedes quieren agendar algún proyecto con nosotros el primer paso es una cita virtual vía Whatsapp 5532 25 56 11 pidan informes como cotizar algún proyecto con nosotros como recibir algún proyecto para que lo traigan al taller la cita virtual tiene un costo de 2 mil pesos mismos que se abonan como descuento a cualquier proyecto o producto que ustedes consuman con nosotros nuevamente nuestro trabajo no es para todo el mundo y es una manera para nosotros de mantenernos eficientes para que todas las personas con las que platiquemos realmente sea gente interesada entusiasta la cita virtual tú puedes hacerla para que cotizemos algún proyecto nos han pedido muchas asesorías también por ejemplo de Europa nos han pedido muchas asesorías de Chile de España de Argentina de Perú de realmente muchos lugares en el mundo que yo no me hubiera imaginado que simplemente está dispuesto a pagar por nuestro tiempo para que podamos asesorarle sobre su configuración o sobre dudas generales que tienen sobre su sistema también se vale muchas de ellas también son asesorías diseñadas para que las personas que quieren traer un vehículo inclusive de toda la República Mexicana como es el caso de muchos de estos vehículos que les muestro pues traigan sus autos para acá y tengamos de una vez aterrizado todo lo que va a ser el proyecto cuánto va a costar cuánto costaría hacer modificaciones cuánto tiempo va a tomar y la verdad es que todo lo hacemos con planeación aquí como tenemos lista de espera de dos meses para recibir coches nuevos lo que nos gusta tener es antes de recibir el coche en el taller primero toda la planeación de todo lo que va a llevar el vehículo y a partir de ahí pues bueno la verdad es que las cosas van fluyendo mucho mejor nuestro trabajo pues siempre tratamos de hacerlo al mejor de los niveles y la verdad es que pues una muestra es esto que les estoy enseñando aquí donde tienes una camioneta que suena de una manera bestial de una manera brutal con equipos de audio que tú nunca te imaginarías que pudieran llegar a generar ese nivel de presión observen como ni siquiera se está moviendo el cono sienten ese bajo pónganse unos audífonos y sienten ese bajo los conos ni siquiera se están moviendo tienen un movimiento ridículo observen alcanzan a percibir eso el volumen es prácticamente cero inclusive ese bajo se alcanza a sentir un poquito aquí y eso es gracias a que pues todo el proyecto está cuadrado de una manera excelente y está cuadrado exactamente a los gustos y necesidades de ese cliente entonces pues sin más por el momento yo me despido nuevamente un fuerte abrazo felices fiestas para todos ustedes abracen a sus seres queridos abracen a su gente cuando la tengan sentado en la mesa de navidad en la mesa de año nuevo cenen sabroso no importa que sean de pronto salchichitas no importa que sea un pavo gigantesco lo que sea que tengan en la mesa hay que estar agradecidos coman muy rico y apapachen mucho a sus seres queridos nos vemos en la próxima les debo algunos monstruos para enseñarles en los próximos videos vale mi nombre es Ricardo Rangel y les transmitimos desde la cueva saludos